APA 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 para que se entretengan son como las 7 por ahí nos venimos tempranito estamos cargando la caja de los parches por las dudas o no se si se pinchó la llave hay que traer aceite también y la lona que ahí la tiró el patrón tenemos la covalia acá porque hay una polea del variador que hace ruido tiembla, vibra y ahí y bueno sospechamos que tiene algún dublemón roto pero ahí desarmó un poco el patrón pero los conocimientos hasta ahí le llegaron o capaz era de esta no se la verdad que no estuve cuando lo desarmó no les pude grabar eso hubiera estado bueno porque ustedes saben más que nosotros pero en uno de estos días va a llegar el mecánico y nos va a dar una mano así que bueno ojalá le pueda llegar ahora así que bueno en un rato ahora nos marchamos a al campito ese ojo ojo creció la avena esta linda esta fresca la we andame al twitter en la reprisa a las 7 de la mañana uff uno de esos no compramos gente o no el próximo en los 20 años en los 20 años jajaja jajaja el presidente en la buena empresa mira ahora toco huecina y cierro la tranquera con la huecina jajaja por ahí nos reacciona por ahí se tapa el micrófono no nos reacciona al toque vale vamos a tocar timbre acá se toca timbre en la tranquera tocamos timbre en la tranquera tocamos timbre en la tranquera tocamos timbre en la tranquera y la tranquera abre pero esta un poco demorado no anduvo el sistema eléctrico así que recorrimos el sistema pulmón que casa hay un forte allá atrás un forte? si a ver Mateo me dijo que es con caja así que si es con caja es forte acá? o esta adentro? este es mi trajetor tiene la goma inflada a ver si me están en un zona aquí una compañada la cameta a ver el forte pero cuando perrito es que que nada Beto si sabrá que va abandonado el Deu sembrando acá lo saca el viejo confiable tiene tierra che y eso no lo vean ahí donde esta el forte adentro? adentro esta el forte a ver siempre anda lo que no tiene tierrita si pequeñas pérdidas ahí a ver acá esas dos son buenas no? que chata que chata están echando combustible vean esto gente vean esto gente volante a la derecha forte o fora? esto creo que es un fora no? pero tiene caja entonces no se que reliquia no? para ir a la escuela uno de estos no es fora? no es fora? no es fora? me parece fora? si fora? no? porque fora era eh lo que pasa es que esta recortado puede ser si pero el forte era con caja y el fora era cerrado claro pero aparentemente este lo recortaron y lo hicieron caja claro es el fora si si vamos a lograr que mierda uno de estos no hace falta uno de estos para enganchar el carrito y no castigar la pobre moto 110 viejo arrancador como siempre yo llevo esto y creo que sembramos no estoy seguro pero creo que si y acá vamos ay el coviche el que dice que en el campo no se agarra el covid esta en todo lo cierto quien se agarra covid en el campo? nadie los boludos que hermoso arboleada y a la casita oh tengo una sesiena atras me va a quedar apego por grabar el campo seguro chao acá se arma de quilombos eh que hermosura acá veniamos a pescar pero como hace 6 años la verdad que ya ni me acordaba como era esto acá acá no mata el río tal ni anduve sal es un balneario muy conocido de mi ciudad parece alguno algún gualeguaychense y es una lagunita igualita igualita a la nuestra que lindo habrá para pescar acá? no creo no creo pesca pesca mosquitos acá nomas que suena que yo he dicho no sabe chao a darle a la plomeria plumeria plomeria plo plomero si con no bueno si si ya entendí pero che ya va mas o menos así es la nuestra un poco mas nueva y colorada que lindo manejar sobre arena no? me encantaría algún día irme no se a mierda que estas jodido acá voy a poner la doble porque no joda eh por las dudas viste mira si me quedo empantanado acá en la chata el patrón la cada pelo que me llevo bueno decía me encantaría irme a a esa ciudad a esas playas grandes de pinamar viste a volver a la arena me gusta me gusta tener la goma floja esta todo preparado para el terreno arenoso viste no se crean que que esta floja porque esta pinchada o algo no no la bajamos de gusto por supuesto mierda que va rápido el patrón ni llegue a cerrar la tranquila y ya esta como a dos kilómetros esta apurado hubo que caiga arenita eh llegamos y miren quien esta ahi no se ve nada porque esta la sombrita pero bueno esta el viejo dedo confiable pobrecito eh no lo dejamos respirar ni un segundo ya te vamos a dejar querido ya se vendio eh para los que estaban interesados en el EU lo siento pero ni siquiera llego a la concesionaria eh si será bueno este tractor si será si estará bueno agarró bien un señor lo miró me contaba acá el papá y no esta hermoso esto chao vendido es asi loco cuando uno entrega algo bueno dejate joder bro que se va a hacer que se va a hacer vamos a cargar todas estas cosas todo lo va esta para sinchar eh bueno están todas estas cosas ya están viendo acá fue donde pinchamos dos veces la rueda del tractor y porque hay una espinaña en Dubai dijo y que entidad de mosquitos hermano eh no creo que se vean pero esta lleno de mosquitos acá acá hay uno boom ahí enganchamos y nos vamos da la vuelta para acá o son o 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 ¡Suscríbete al canal! Ya estamos acá de nuevo, vamos a echarle gasol al 35mm, y después le damos rastrón. Ahí va, si no hago enchastre, voy a hacer enchastre así que ya saben como soy, no me sé qué es el patrón, porque le dimos una pérdida acá, bastante importante, así que no sé qué arreglo le va a hacer, qué le va a hacer? Se imaginan un tractor todo tecnológico ahí y por la pérdida no te dejes seguir trabajando, nos pegamos un tiro, acá toquen todo sucio porque el patrón lo estuvo arreglando, ya se acomodó. Bueno. Ya escucharon. Ahí enganchamos, son 10 viejos con el rastrón nomás. ¡Qué bosquito hermano! Este tope, vamos a dar una vuelta, nos sentamos acá. ¡Ajá, pacuero! Miren lo que es este terreno. ¡Apa viejo! ¡Dale a fondo hermano! Se entierra el rastrón del rastrón, y esto que está sin goma. Esta parte no está sembrada. Tenemos un poquito en la frente 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 La llevará el viejo deu en este terreno Y por ahora sí, por supuesto Pero papá piensa que en una zona ahí nos vamos a enterrar No sé si por acá o por ahí Estaría lindo ver una enterradita No sé si voy a llegar a verla Porque me tengo que ir en cuando llegue Pero bueno Allá viene Ahora termino de juntar la lona Ahí la saqué Y me pego una caminata para allá Así les grabo Les grabo lindo como trabaja Uy que está pesada Espero que se escuche el motorcito Bien Ahora cuando la semilla hay acá Medio cajón Acá hay algo No Acá Parecido Así que ahora que Ajá Le voy a limpiar los vidrios Típica tarea de ayudante ¿No? Qué lindo Bosque Una escondida ahí De noche Lindo cagazo ¿No? Ahí quedó Vidrios limpios Dentro de lo posible No tengo un solo trapo húmedo Todo seco Igual es pura tierra suelta Así que Si nada Semilla tiene La lona ahí quedó Hola Me vengo para acá Así les muestro Más de cerca el chondilcito trabajando Mosquito ¿Serán rápida la hormiga? No Ayer nomás habremos sembrado esto Ya tienen ahí Hormiguero Impecable Esa sí que laburan No como nosotros Yo que vine Al medio del campo Pensando que iba a haber Menos mosquitos Pero Imposible La misma mierda Ahí viene el viejo Que nave No sé cómo lo va a tener el deweb Para pasar por acá Ojalá llegue Para cuando pase por acá Apa 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 Justito que he grabado Qué hermosura Ya voy a ver eso No me jodas gente Hay muchos mosquitos No saben el ardor que me estoy aguantando Concha de su madre ¿Para qué existen los mosquitos? ¿Tienen alguna función biológica? Yo creo que no Su función es molestar al resto De los seres vivos No, si las vacas He visto vacas llenas de mosquitos Ni lo sienten Somos nosotros los únicos Lo sentimos Ahí vuelve Ahí vuelve Si esta vez descarga Me voy a quedar callado Así escuchan El 6 cilindros Fusir 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren que vino la patrona, el tractorita ya va con su típica bolsa colorada. Vamos a quedarnos un rato más y le muestro a la gente como siempre al de agua en la arena. No, se subió el auto. No me escucha esta mujer. No se quiere quedar mucho la patrona. A mi que en los comentarios le ponen... Uy, que tengo acá el mosquito. Restos de mosquito. ¿Y loco? ¿Estás revistando el grado? No, que mosquito tenía acá, me dejó hasta la sangre. Porque tenemos uno en el cuello ahí. ¿Qué onda? ¿Vas a asombrar? Ya vamos a tener que quemar un rato. Sí, hay arena. ¿Vas a arrancar? Sí, la de arrancar que mamá se quiere ir y yo quiero grabar. No, amigo. Sí, apurate, loco. Apuré. Sí, sí. ¿Por qué no se va a asombrar tipo? No sé, papá no me dijo. Todavía no sé, digo. ¿Cuándo me va a enseñar? ¿Tú estás atrás? ¿A dónde? ¿Lo siento atrás? Ah, bueno. Deosito. Este es el intercooler. ¿Qué más? Yo no te la vi. No, a media hora hago una pasada nomás. Ahí voy a hacer la cabecera. Sí, ya lo vi el aceite. Tiene tres cuartos. Ya lo vi. Ya lo vi, tiene tres cuartos. Ahora no sé a quién grabar. Ya te limpié los vidrios. Ya te limpié los vidrios. Vamos, vete de la toma. ¿Qué te pone el barrijo, loca? Está en el medio del campo. Ahí está. Miniatura. Dale, loco, dale. ¿Qué hace con el mate? La gente quiere ver acción. Dios mío. Ahora sí, salimos. Espero que la lona no jode ahí, ¿no? ¿O sí? Espero que no. Dale, mijo. Afuro el equipo, ¿eh? Falto yo nomás. Con qué, con qué, no sé. ¿Qué hace la patrona? ¿Qué hace la patrona? Debo viejo nomás. Lo que. No. ¿Qué hace la patrona? Suede nomás. C Соединisu. Quente. camina 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 A ver, a ver Se le pone pesadito, eh Por ahora va Un gollete Y sucedió Y sucedió Y sucedió Vamos a echarle la culpa Doctorita, ahora No sabe manejar, loco Y se quedó Justito Justito patrona Ahora va a tener que esperar otra media hora más para que lo saquemos Menos mal que dejaste las mielesas fritándose, ¿no? Y está, llegamos, está todo cocinado Ahí viene el rescate, John Deere No, que alarma, sacame la alarma La foto que voy a sacar de acá, miniatura, todo No, no Una cosa de loco, gente Se quedó y se quedó Si le seguí intentando, sigue descargando y para peor Ya, en cuanto no camina más, no camina más y lo tenés que dejar O no, patrona Mirá como se entierra la loca Nada, nada Va a traer tres John Deere nomás Desenganchamos acá Bajamos ahí Separa Bueno Oh, tengo que ir hasta allá atrás del cable Acá Para traba Para atrás supongo que porque adelante hay Hay más arena todavía En segunda Yo voy a hacer el que El que da la partida ahí No va a ser fácil grabar esto ¿Cómo mierda me pongo? Levantar un poquito Tengo las patas llenas de arena Ahí, tensa ¿Cómo mierda? ¿Cómo mierda? ¿Cómo mierda? Tengo las patas llenas de arena 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 Gracias por ver el video Gracias 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 Me va a sacar una foto Papá Ya sigue laburando Esperemos que no se vuelva a quedar Lo que vamos a hacer ahora es dar la vuelta Antes del Del medio no este Vamos a ver como anda eso Pero igual Mira como saca foto Foto para el canal Vale Va a tener que hacer así No queda otro Bueno Vamos Y bueno gente La patrona se tiene que ir Y yo también Así que bueno Uno de los últimos videos que va a aparecer el de hoy Al menos fue un buen video Estuvo bueno Más vale que les guste, mira que no les guste a ustedes Son más Son más estas cosas Así que nada Suscríbanse Den me gusta Comenten como se hincha el yondiro Porque el de hoy ya sabemos lo que se hincha Nada, nos vemos la próxima